A un mes de que se implementara el nuevo formato del recibo del pago de la Giapaz, tamaño media carta y publicidad por ambos lados, la respuesta de los ciudadanos ha sido buena, ya que de los cerca de 100.000 usuarios mostraron aceptación y el 1% se ha confundido pensando que es solo publicidad. Carmen Adame, directora comercial de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, informó que en la búsqueda de mejoras en el servicio y la disminución de costos que generaba la impresión de los recibos, fue que se determinó la contratación de una empresa publicitaria. En este caso, la empresa que contratamos se llama AM Publicidad y ella nos da todo el tiraje de los recibos mensuales, que estábamos gastando aproximadamente de 30.000 pesos, en esos recibos ya no lo estamos gastando. ¿Cuánto se gastan ahora? Ahorita no estamos gastando nada, porque ellos absorben el gasto. Adicional a ello, nos están dando un porcentaje de un 15% sobre la publicidad, quiere decir que estamos recibiendo alrededor de 30.000 pesos por la publicidad que tienen los recibos. La cantidad recibida y ahorrada se usará para proyectos y beneficios de la GIA Paz. Las campañas de cultura del agua, ya sean en los medios de comunicación y en las diferentes casas o en las viviendas de los usuarios, y también el dinero que se está ahorrando y que vamos a recibir como iguala por la publicidad que nos está dando la empresa, lo vamos a invertir en cuestiones administrativas. ¿Cómo para? Sí, bueno, puede ser la compra de micromedidores, de otro tipo de papelería o de ahorros pues para equipos de cómputo. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR, Daniela Infante.